Muy bien, excelente. Viernes chiquito, ¿cómo estamos en la casita? ¿Cómo le hemos pasado? Hemos trabajado toda la semanita, hemos hecho baile aeróbico, entrenamiento funcional, clase metabólica y hoy nos toca una clase excelente de fitness. Hoy tengo invitados a Rafa y Rafa 1 y Rafa 2 que van a acompañarme con esta clasecita que vamos a combinar un poquito de cardio con el combate para que nos quede bonito y ahí en casa lo podemos hacer con los niños. ¿Listo? Vámonos, venga, marchamos. 5, 6, 7, 8, hacemos muy bien, jalo, un poquito más rápido para que me dé el cambio. Vámonos. A, B, jalamos un poquito más, cuidado, lo único que voy a ocupar es levantamiento de talón. Apretamos el talón, ok, allá quedó, listo, abdomen, guardia sencilla. 5, 6, 7, base, ya, recuerda que esta base, esta guardia la estamos haciendo un poquito más aeróbica y ahorita vamos a cambiar a la fase de combate. 5, 6, 7, cambiamos, rodilla. Ahí está un poquito más, jala la rodilla hacia atrás, cambiamos, 4, 7, 8 y cambia hacia el otro arriba. Inhala, exhala y otra vez regresamos, 4, guardia, cambio. Muy bien, hay que cuidar los alimentos siempre para esas cargas de trabajo, jalo, 6, 7, guardia. Vámonos, base, cuidado con el puño, mira, diagonal y te está dando el cambio. 4, 5, vemos un poquito más la técnica con Rafa 1, Rafa 2, siempre, 7, cambiamos, metabólico, yap, sencillito, arriba, acelera, 20 segundos, listo, voy a acelerar, 6, 7, cambiamos y un poquito más rápido, acelera y hacemos levantamiento de frecuencia, 6, 7, bloqueo, 4, 4, un poquito más arriba y esta me va a servir. Hacemos unas tijeras y empezamos el circuito metabólico con combate, listo, cambio y recuerda tu guardia, 5, 6, 7, más rapidito, jala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez, un poquito más abajo, más, 4, 5, 6 y cambiamos, izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, vamos, 2, 3, acelera, otra vez, muy bien, excelente, 2, 3, bloqueo, sencillo, 6, 7, cambia, muy bien, excelente, ahí cambiamos un poquito más la técnica, doble, listo, cambiamos, sale, baja, ahí en la casita, más abajo, 4, 5, 6, 7, cambia, jalo, 2, 3, viene un cambio, un poquito más de técnica con el profe Rafa, 2, 3, 4, adelante Rafa, jalo, 5, 6, jalo, 2, 3, 4, 5, 6, ya quedó, ya lo viste, 7, 8, va, 1, 2, 3, solamente, va, 5, 6, 7, el otro lado, jalo, 5, 2, 3, 4, 5, 6, pura técnica, cambio, gancho, jalo, va, 5, jalo, 2, 3, repite, 6, 7, cambia, 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 bien, 5, 6, 7, ganchito, va, 2, muy bien, ahí está bonito, a, 2, metemos la rodilla, ya quedó, 6, 7, cambio, y ahí está, 3, excelente, lo jalamos, otra vez, izquierda, derecha, y Rafa, 5, 6, 7, cambia, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y rodilla, 1, 2, 3, bonito, jalo, 5, 6, 7, cambia, y 1, 2, 3, cambia, 5, y ahí metemos la rodilla, ya quedó, vámonos, metabólico, 5, 4, más arriba, lo vamos a armar, ¿listo? 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia, y 1, 2, 3, cambia, rodilla, 6, 7, y cambia la rodilla al otro lado, más, 5, 6, 7, y cambiamos, vamos a hacerlo un poquito más lento para que nos quede ahí en la casa, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, metemos el ganchito, cambia el peso, y queda con la rodilla, ahí quedó, qué bonito, va, 5, 6, 7, cambia, y 1, 2, 3, 4, metemos el ganchito, cambia el peso, y mete la rodilla, básico, 7, cambiamos, tijera, 2, 3, rapidito, 5, 6, última secuencia, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, gancho, cambia tu rodilla, y arriba, cambio, doble, doble, vámonos, doble, ahí está, ya quedó la tarea, próxima semana, aumentamos la secuencia, muy bien, un poquito más a ojo, un poquito, jálalo, 3, y se queda, solo al centro, un minuto completo, listo, 6, 7, cambiamos, y solamente quiero el golpe, 6, 7, no lo paro, la alimentación es básica, una hidratación adecuada, y recuerden, siempre tener al tanto de ejercicio, activación, con sus hijos, esto fue, did work training, todos los días, acuérdense, circuito metabólico, de lunes a viernes, cambiamos, 2, recupera, un aplauso para Rafa, para Rafa que nos acompañaron, excelente trabajo, listo, por favor, chicos, vamos a empezar a trabar, desde el circuito metabólico, próximo lunes, hacemos challenger, cierre de mes, ¿sí? Los esperamos en todas las redes sociales, por favor, mándenme mensajito, agréguenme, y estamos ahí todos los días, gracias.